¿Qué es la capacidad de la Cabañas Nuevas? El precio está en $1.700 la pareja, después cada uno más $300 pesos y sería todo por reserva al teléfono por WhatsApp. Nos alegra que estamos llevando bien el emprendimiento y podemos brindar mejor servicio y cada vez mejorar más para que la gente quede más cómoda y pueda estar más saludable acá dentro de la empresa. La verdad que arrancamos muy bien, sobre todo porque el tiempo nos acompaña, tenemos días calurosos, hay pocas lluvias, lo que favorece el ingreso ácido de turistas. Una vez más el local y el misionero nos vuelve a elegir, estamos con muchos ingresos de misioneros que todavía no tuvieron la oportunidad de conocer el parque, así que estamos muy contentos de que nosotros los misioneros salgamos a conocer nuestro lugar. Después lideran todo el litoral, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos. La mayoría de ingresos vienen también de Buenos Aires, así que muy bien, muy bien. A partir del año pasado, de julio al año pasado, el 2019, han aumentado las tarifas del parque, teniendo la entrada general, que vendría a ser extranjeros o marco sur, $250 pesos. Y a partir de ahí son todas bonificaciones, residentes nacionales $150, jubilados nacionales $60, misioneros $50 pesos, descuentos para menores $20, locales $30 pesos. Así que está bastante accesible todavía la entrada al parque. Los esperamos a todos los misioneros y a todos los que nos ven desde afuera a visitar el Parque Provincial Salto Encantado, localizado acá en Aristóbulo del Valle, para que sigamos disfrutando este verano 2020.